Sean todos bienvenidos a esta clase en la cual vamos a realizar el primer ejercicio propuesto de esta sección En este ejercicio nos piden realizar un programa que dado un número entero visualice por pantalla si el número es par o impar Ok, entonces lo primero que vamos a realizar en este ejercicio vamos a escribir por consola pidiéndole al usuario un número Entonces escribimos y por otro lado le vamos a leer ese número en una variable como también vamos a definir el tipo de variable Entonces definir número como real, ok, entonces aquí una vez que hemos leído el número del usuario vamos a pasar a usar una estructura selectiva simple Entonces ponemos si entre paréntesis vamos a poner número es igual a cero Entonces que nos escriba o que escriba por pantalla que le indique al usuario que la variable número no es par ni par, ok Que todo número que es igual a cero pues no puede ser ni par ni impar, perdón, ok Entonces una vez que ya tenemos esto vamos a pasar a poner la otra condición que va a ser en caso de que no se cumpla esto O en caso de que el número que introduce el usuario es diferente de cero Entramos dentro de esta condición y aquí vamos a añadir otra estructura selectiva La cual este programa ya no va a tener una estructura selectiva simple sino una estructura selectiva doble, ok Entonces ponemos la condición y aquí vamos a poner de nuevo que si número, el número que anteriormente escribió el usuario mod Que va a ser igual a número dividido entre 2 o va a ser igual a este módulo, ok Al módulo que tenemos en este yo lo pongo mod porque es la palabra reservada en PCIN que hace referencia a ese signo, la división, ok Si este módulo, si número, módulo de 2 es igual a cero, ponemos aquí entonces Escribimos mostrándole al usuario que el número es par, ok Entonces ponemos escribir nuevamente y aquí vamos a poner el número que introduce el usuario es par Ahora añadimos el caso contrario que va a ser si no, en caso de que no, o sea en caso de que no sea el número de módulo 2 igual a cero Que el número que introduce el usuario no es par, ok Y pues bueno aquí pueden ver el programa, vamos a pasar a ejecutar para comprobar su funcionamiento Como pueden ver primero vamos a añadir un cero, el cual nos tendría que decir que el número no es par ni impar Entonces añadimos cero, como pueden ver el programa funciona correctamente Aquí voy a añadir los espacios para que se pueda ver mejor Y bueno, voy a reiniciar y en vez de poner un cero voy a poner un 2 Si pongo un 2 como pueden ver va a pasar esta condición, no se va a cumplir esto Porque el número o 2 igual a cero no cumple, es un fault Y nos viene directo a esto que va a ser la contraria En caso de que no, en caso de que el 2 no sea igual a cero pues venimos a ejecutar esto Y como el 2 entre 2 es igual a cero pues el número es par, ok Le damos enter, el 2 es par, como pueden ver está funcionando correctamente Ahora si nosotros añadimos por ejemplo un 5, va a pasar esto Va a pasar esto y se va a meter dentro de esto Porque el 5 o número dividido entre 2 va a ser diferente de cero Entonces nos va a escribir este mensaje Enter, como pueden ver el 5 no es par, ok Pues como pueden ver este programa está funcionando correctamente Vamos a ver su diagrama de flujo, como ya sabemos Le damos clic ahí Y aquí como pueden ver pues el diagrama de flujo está también correctamente Aquí iniciamos siempre el programa Y aquí definimos como real, le pedimos el número al usuario Guardamos el número y aquí venimos a la primera estructura selectiva La cual si introducimos por ejemplo el 2 Hacemos que 2 es igual a cero Pues no, es un falso Entonces se viene aquí y hace la división Si número dividido entre 2 es igual a cero Que eso va a ser un verdadero Pues el número va a ser par En caso de que no sea verdadero Que es un falso Pues va a venir y nos va a decir que el número no es par Y así termina el programa ¡Gracias! ¡Gracias!